Mira, este restaurante parece una florería. Mira qué hermosas sus flores. Qué belleza. Este es otro. Bueno, me gusta hacer pequeños videos de todos los detalles de esta ciudad. Y este es hermoso. Travemunde. Escríbete, suscríbete, compártelo. Es un sitio maravilloso. Aquí en Hamburgo. La ciudad se llama Lübeck. Confíjense.